Estoy inseguro hermano que llegue al año que viene Con los pistos locos libres estar vivo no conviene Ya no se puede vivir ni encerrado en la prisión Porque los que están allí se matan por diversión Hasta el diablo está chustado y ya le da miedo salir Es más seguro el infierno que anda por ese país Se cerrará la iglesia buscando tranquilidad Pero con tan mala suerte que allí lo iban a atracar Salió tan desesperado que la carrera perdió Los dos cachos los calzones fue que alguien se los robó La última vez que estuvo dijo que se repitió Lo atacaron, lo amarraron y hasta cinco la quedó Se fue a poner el denuncio queriendo arreglar la cosa Lo metieron treinta días por persona sospechosa Hasta el diablo está chustado y ya le da miedo salir Es más seguro el infierno que anda por ese país Se cerrará la iglesia buscando tranquilidad Pero con tan mala suerte que allí lo iban a atracar Salió tan desesperado que la carrera perdió Los dos cachos los calzones fue que alguien se los robó La última vez que estuvo dijo que se repitió Lo atacaron, lo amarraron y hasta cinco la quedó Se fue a poner el denuncio queriendo arreglar la cosa Lo metieron treinta días por persona sospechosa Hasta el diablo está chustado y ya le da miedo salir Es más seguro el infierno que anda por ese país Se fue a rezar a la iglesia buscando tranquilidad Pero con tan mala suerte que allí lo iban a atracar Salió tan desesperado que la carrera perdió Los dos cachos los calzones fue que alguien se los robó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!